Hola a todo el mundo, soy Alon y esto es... Wikicube ¿Y por qué estoy aquí y no en la cocina? Como una buena mujer Es broma, es broma Vale, ya lo veréis Chachi chachi Pueblo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Chachi chachi Y cuando me estaba a punto de disponer a desayunar Me he percatado de que en la carcasa Tenía puesta la funda hermética En lugar de la funda esqueletón que permite entrar el sonido O sea, supongo que no habéis oído nada Si no se oye es por eso Qué mierda Con las cosas tan interesantes que he dicho Bueno Chachi 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 Pues nada Hasta mañana Hasta mañana Chachi 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 chachi